Vamos a conocer entonces la presa. Finalmente. Después de mucho tiempo. Sí. Se ve bonito. Gracias. Este es un edificio histórico de la provincia. Tiene 100 años. Fue el famoso El Gipur. El Gipur. Después estuvo Quinta Avenida. Estuvo muchos años en ocuparse este piso. Ahora, un dato es que siempre fue un estilo de vanguardia. Porque cuando vino El Gipur fue el primer retail de la época. Y ahora ustedes también están haciendo una cuestión de vanguardia, digamos. Bueno, sí, creo que sí. Tengo que invertir bastante para ponerla todo, ¿no? Ajá. Ah, me gustaron los nombres de las salas. Sí. Le dijeron los propios. Le dijeron los propios. Sí, sí. Salas Jorge García. Salas Cerati. Bueno, que tengo una manzuna de Coffeebrick. Cuando tengo una manzuna de Coffeebrick. Le dijeron los que hacen más? Y acá, este sistema en particular, son todos los chicos que están trabajando para la empresa más grande del mundo en software bancario. Y tiene sede en múltiples lugares de Estados Unidos, pero creo que el principal está en Milwaukee y en Jacksonville, en la mayoría. Tienen 22.000 bancos clientes en el mundo. Ah, es impresionante. Y generan software para bancos. Claro, para que puedan funcionar online. Para bancos. En particular, este grupo de gente hace mucho, que es el Banking Mobile. Que ahora es fundamental. Sí, ahora es que no tiene software. Sí, varios. Buenas tardes. Hola. Muy bien. ¿Qué tal? Bien. Ah, buenísimo. Esto para la distensión. Sí, sí. Muy bien. Y solo el que ha programado sabe que hace falta esto. Claro, claro. Es una especie de club, se puede decir. Está muy bonito. Muy bien. Bueno, acá tenemos otras dos salas con nombres piolos. La sala de Spinetta. Y la sala de Santa Alaya. Podría venir a Santa Alaya a visitar. Gracias. Y la oficina de jefe, ¿dónde está? No, no. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Gracias.